El mago que más revela sus secretos Pero esto, esto es magia pura con los dedos ¡Oh! ¡Oh! ¡Píllelo, pues! ¡Oh! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Ven y subí! ¡Dos! ¡Uno te va a dar nada porque no se ve la... ¡Dos! ¡Una profundidad! ¡No me dan miedo! ¡Ah! 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 Y ese muchachos ha sido el truco de Magia de Vivi. ¡Gracias! ¡Una un...